José Rivas es un sastre que desde los 12 años aprendió este oficio, es especialista en la elaboración de pantalones. Mi padre me había dicho que aprendiera a coser porque un día de algo me iba a servir en la vida, lo cual ahora esas palabras están vivas en mí, porque de esto vivo. Dijo que son muchas las personas que lo buscan, porque trata de elaborar las prendas de la mejor manera para que sus clientes regresen. Le coso al mundo entero, sin escartimar, caballeros, señoritas, señoras, niños, le coso a toda la gente. De esto vivo, de esto paz, de mi trabajo me divierto porque lo hago con todo amor y todo esmero. Su sastrería está ubicada en el barrio Guadalupe del municipio de San Sebastián. Si usted desea apoyarlo y hacer uso de sus servicios puede visitarlo. Este es un espacio patrocinado por Credicampo. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.